Andale pues por acá seguimos con el compa Paco Por ahí de los temitas inéditos, encuentros sinaloenses Ahí le va compa Paul Será seis se viene a batallar el mundo Nací en un petate, una nunca anduvo Mi infancia fue dura, descalzo la anduvo Un grado en primaria porque más no pudo No ocupo la escuela, va a ser número uno Su mejor comida, frijoles en Noyan Embadir agua, torrancho de la noria Aguantaba el tiempo, no quedaba de otra No había pasapatos, muy poquita ropa Pero se dio cuenta del valor que porta Llegó su destino al paso de los años Guardó la montura y soltó su caballo Se dieron la mano el imperio y su gallardo Se hicieron equipo y se dieron la espalda Logrando tener a México en sus manos Un caro quintero, hijo de Don Emilio Dios y los empleados, su arte de su equipo Con las experiencias se hizo de colmillo No había tantas aire, todo era más limpio De la gente pobre El mejor amigo Como le achacaron lo de Camarena En su detención pensando en la DEA Ofreció al gobierno salta un dedo externa Para trabajar y a la vez por su ausencia Logró sobornarlo Grande la sorpresa El gran fundador del cartel de Jalisco El viejo Fonseca también grande amigo La guerra y la envidia no iban ese equipo Son solo cerebro y no solo camino Con el coche loco Son paquias macizos Operó en Caborca voló a Costa Rica Parte del negocio cumpliendo las citas Aclaran los medios, se oyen las noticias Aprenden a caro, se ven la entrevista De allí para acá Difícil la vida Ahorita sacaron presión, bajarán Rolará dinero para trabajar Ya no habrá temor, guerra suena, parán Llegó lo esperado y trae tranquilidad El número uno El original